Desde la Universidad La Cátedra Indígena del Náhuatl, en conjunto con la Iniciativa Portadores del Náhuatl y el Archivo General de la Nación, inauguró el Diplomado en Interculturalidad con énfasis en el aprendizaje de la lengua y la cultura náhuatl-pipil. El Diplomado busca revitalizar la cultura originaria y la lengua náhuatl de El Salvador al incidir en la educación formal mediante la formación de docentes de la red de colegios UTEC.